¿Qué habrá por la barba, no te creas? Sí, esos deportes de CD5 dejan bastante alegría. Bueno, ¿y tú qué sabrás? Ignorante. Lo dice la gente. Y además no te vas a ir conmigo, ¿eh? Que yo no he hecho nada. La culpa es informativo CD5. Que me jude unión, la mandoja, paja, me quedará, ¿eh? Más que un CD5, un pedería a mí, por lo menos, parece una sensación del programa de la rosa.